Nosotros estuvimos hoy en el despacho del alcalde para una entrevista exclusiva que, como ya lo dije al inicio del programa, va a salir publicada el día lunes. ¿Qué pasa con esa entrevista? Pues escuchen ustedes mismos lo que dice el alcalde Aquiles Alvarez. A propósito de la transparencia, se han descargado en la defensa una serie de argumentos legales y documentales de que supuestamente el jefe de bomberos no debe estar al frente. Y esto tiene toda una cronología legal, incluso una sentencia de la Corte Constitucional. No sé si ya trató el tema interna y qué me puede decir. Nosotros tenemos que darle el trámite dentro de la institución. Ese informe lo tiene que conocer el procurador síndico del municipio. Tiene que hacer la consulta también al procurador general del Estado. Y nosotros estamos dentro de aquello. Por supuesto, también hubo una descarga legal por parte del coronel del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Y nosotros somos imparciales. Lo que nos digan las autoridades, por supuesto, lo que nos diga la ley, lo vamos a aplicar. Nosotros no estamos defendiendo a nadie, ni al señor Peterson, ni al señor Cucalón. Yo tampoco puedo convertirme en la doctora Polo en el salón del consejo. Nosotros como municipio de Guayaquil todo lo estamos manejando a través de oficios. Y, por supuesto, estamos cuidándonos en lo legal. Y el procurador síndico va a emitir un informe de la documentación que ingresó el señor Peterson y también un informe, basado siempre en lo legal, de la descarga del coronel Cucalón. Y si determina el procurador síndico y tiene que ir a consejo el cambio de jefe de bomberos, ¿se procede? Por supuesto, por supuesto que va a proceder.